El Instituto Cervantes cumple sus primeros 30 años y para celebrarlo con los lectores, los hispanistas, los traductores y todos los enamorados de la lengua española, voy a ser un apunte a Vuela Pluma de la escritora uruguaya Claudia Amengual, quien nació en Montevideo en 1969. Cuando leemos novelas como La Rosa de Jericó, Desde las cenizas, Falsas ventanas, Cartagena o El lugar inalcanzable, uno reconoce la necesidad de redención, la búsqueda de coherencia y las virtudes sanadoras del perdón. Aunque la maestría de Claudia Amengual nos insta a creer que se trata de ficciones que solo tienen en común los campos de fuerza éticos dentro de los cuales la narradora uruguaya desarrolla sus tramas. Sin embargo, si uno lee su novela más que una sombra y sobre todo los monstruos de la memoria, un conmovedor testimonio personal, la obra de Claudia Amengual resulta iluminada por un nadiral que alumbra zonas oscuras de sus demás novelas, revelándose así como una escritora que ha recurrido a la autoficción para descender a los infiernos y perdonar. A la umbría luz de este hallazgo, uno advierte por qué los personajes de Claudia Amengual persiguen la redención, se imponen ser coherentes y superan encrucijadas morales optando por la reconciliación, pues todos tienen algo de Tadeo, el protagonista de más que una sombra. Sin embargo, en las novelas de Claudia Amengual no hay rencores ni ajustes de cuentas, sino exámenes de conciencia, anhelos de reparación y dolores por los daños infligidos a otros. Sus obras del alma que engrandecen los sencillos mecanismos de las tramas para que sus criaturas ganen hondura y sensibilidad. En realidad, las ficciones de Claudia Amengual son una suerte de documentales de la ejemplaridad humana, como las novelas de Joseph Roth, Shandor Maroy o José Saramago. En las primeras líneas de Ana Karenina, Tolstoy nos recordaba que todas las familias felices eran iguales, pero que las infelices lo eran cada una a su manera. Claudia Amengual ha invertido aquella fórmula mostrándonos una felicidad diversa y riquísima que contrasta con la desdicha agónica y homogénea de cuantos les urge ser perdonados para poder perdonarse a sí mismos. Soy Fernando Iwasaki, de Loyola Praxis Mundi, para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!